Siete minutos, le agradezco mucho a la doctora Lorian Jiménez Faidi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas con Especialización en Microbiología, agresada de Harvard, que nos tome la llamada. Hola doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos, muy buenas tardes. Aquí, disculpando que estoy un poco disfónica, pero aquí con mucho gusto de estar en tu programa nuevamente. Bueno, le agradezco muchísimo que con todo y todo esté con nosotros. Doctora, leo en el Universal, en la primera plana, un estudio de la UNAM y dice el 94% de los fallecidos eran personas que no podían quedarse en casa. Gente de escasos recursos que tuvieron que salir y las mató el COVID. ¿Qué nos dice esto sobre la pandemia y qué nos dice esto sobre el gobierno, doctora? Bueno, pues nos dicen muchas cosas que son terriblemente lamentables de cómo la pandemia se ha gestionado en nuestro país. Para empezar, los confinamientos, debemos dejar claro desde el inicio que los confinamientos, los cierres de las escuelas, de los negocios, etcétera, no hubieran sido jamás necesarios si este gobierno hubiera implementado una estrategia adecuada de contención de los contagios en la población. Ahora bien, no lo hizo, entonces, ahora recurrió a los confinamientos como una medida para detener la catástrofe cada vez que las cosas se ponían mal. Recordamos muy bien allá cuando entramos a la fase 3, como el doctor López-Gatell repetía como mantra, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Lo decía tres veces como para que no lo olvidáramos. Nada más que nunca le explicó al pueblo de México como carambas es que se podían quedar en casa si este gobierno nunca tuvo ningún tipo de apoyo o programa social que le permitiera a las personas confinarse y protegerse de la enfermedad cuando no existían, no existían sin existir medidas para prevenir la dispersión del virus en la población. Entonces, los países que han recurrido reiteradamente a los confinamientos, como muchos países europeos y Estados Unidos, han tenido, han ido de la mano con programas sociales que han apoyado tanto a las empresas como a la población para poderse confinar. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando aquí? No se establece una estrategia para contener los contagios y entonces se recurre a los confinamientos sin una estrategia integral que permitiera a las personas confinarse. Y esto, desde luego, que los más afectados han sido siempre las personas más desprotegidas. Esta estadística que revela la UNAM es realmente devastadora. Lo que se decía en un inicio, pues salgo a trabajar y me muero de COVID o me muero de hambre. Es increíble que el gobierno haya permitido a la población mexicana estar en esta dicotomía y que al estarlo la gente haya tenido por fuerza que salir poniendo en riesgo sus vidas y el 94% de los fallecimientos son de estas personas que no pudieron confinarse. Doctora, déjemele cambio de tema. El asunto de las vacunas. Se ha hablado de si la vacuna de CanSino requiere reforzarse a los seis meses, que si también requiere la de Pfizer o la de AstraZeneca. A ver, ¿cómo ve este panorama, digamos, de cómo va la vacunación en México? Y si no nos va a atrapar con los dedos en la puerta, que tengamos que ponerle un un impulso, un booster, como se le dice en inglés, un impulso a la vacuna o una tercera dosis o segunda en algunos casos para que pueda jalar mejor. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, esta es la desgracia de tener un plan de vacunación sin una estrategia sólida. Es decir, nunca se ha tenido una programación, una estrategia sólida de vacunación en México. Parece que igual que la gestión de la pandemia, la vacunación ha ido avanzando mediante muchas improvisaciones. Entonces, ahora resulta, para empezar, contestando tu pregunta llanamente, la vacunación en México va muy lenta. Es decir, no tenemos ni siquiera al 10 por ciento de la población vacunada con un esquema completo. Al día de ayer se tenía al 9.35 por ciento de la población vacunada con esquema completo y solo al 5.07 con vacunación a medias. Aquí cabe destacar que además de esto, México hoy está almacenando 6.9 millones de dosis de vacunas. Y la pregunta es por qué están almacenando esas dosis y no aplicándolas. Ahora, en el panorama global, México está muy por debajo de la mayoría de los países latinoamericanos, como Brasil, Argentina, desde luego Uruguay y Chile, que han sido ejemplo en Latinoamérica de una vacunación que avanza a ritmo muy acelerado. En México tenemos menos del 10 por ciento con la salvedad, además de que aquí en México se ha improvisado y estamos colocando vacunas de chile, de dulce y de manteca. Es decir, hay tantas marcas de vacunas que se están poniendo y hoy por hoy, desde luego que sin ninguna ganas de desalentar a nadie, porque lo que más necesitamos es que la gente esté vacunada. Pero la realidad hoy por hoy es que la ciencia nos está indicando que hay vacunas que tienen más calidad que otras. Entonces, por ejemplo, aquí se apostó supuestamente a un regreso, entre comillas, seguro a las clases simplemente por vacunar a los maestros. Y se opta por la vacuna de CanSino, la farmacéutica que produce esta vacuna hace una semana aproximadamente, salió a decir que su vacuna pierde la eficacia después de seis meses. Entonces, se tendría que preguntarle al gobierno qué carambas piensan hacer con toda la población académica del país después de seis meses, porque tendrán que revacunarlos, porque eligieron una vacuna que tiene muy poca longevidad. A ver si salen con algún plan, ¿no? Porque con la misma Gatel dice que no, que no es cierto que sí, si es buena, ¿no? No, de cualquier manera México tiene que tener una estrategia como todos. Estas vacunas no van a conferir protección eterna. Por ejemplo, sabemos hoy que las vacunas a base de RNA mensajero, como la vacuna de Pfizer o de Moderna, van a tender a producir una inmunidad más longeva, una protección más longeva que el resto. Hoy, Pfizer ya está empezando a hacer recomendaciones para hacer una dosis adicional después de un año del primer esquema de dos dosis. Esto se irá modificando a través del tiempo, pero todas las vacunas tendrán que salir, todas las farmacéuticas, con sus indicaciones. Ahora, una vacuna que no dura más de seis meses es una vacuna de muy baja calidad, entonces. Y esta es la vacuna, tristemente, que aquí en México se está colocando al personal académico. Seis meses, pero si el gobierno necesita tener una estrategia para decir cómo van a proteger a estos maestros dentro de seis meses, cuando esta vacuna pierda efectividad. Doctora, en ese sentido, ¿es buena idea el regreso a clases, aún en semáforo amarillo, aún cuando no esté en verde? ¿Va a suceder en la Ciudad de México? Bueno, ahorita seguimos en semáforo amarillo, pues el regreso a clases en un par de semanas. Campeche se echó para atrás y dijo, como no estoy en verde, mejor no reabro. Lo mismo Nayarit. Sí, este, no, no. Esto no es buena idea por ningún lado, por donde se le vea. Creo que están tratando de apresurar mucho las cosas por la cuestión electoral. Entonces, en el 6 de junio pasan las elecciones y seguramente el ambiente dejará de ser tan corrosivo como es ahora. Y esperemos que el gobierno sea más sensato en términos de la apertura de las escuelas. En este momento sería una enorme irresponsabilidad del gobierno sugerir que las escuelas pueden abrir, como lo están haciendo, diciendo que el 7 de junio vuelven las escuelas de la Ciudad de México. A ver, mientras que el gobierno no tome las medidas adecuadas para poder garantizar la seguridad dentro de las aulas, no se puede hablar de un regreso a clases. Cuando las autoridades están diciendo que lo único que se requiere es vacunar a los maestros, tener controles de temperatura, tapetes sanitizantes y gel antibacterial, es evidente que el gobierno no tiene la menor idea de lo que significa un regreso seguro a las aulas. Las aulas requieren tener, se requiere implementar estrategias de vigilancia de la calidad del aire dentro de las aulas con medidores de CO2, garantizar la ventilación adecuada de los espacios cerrados y la filtración del aire dentro de las aulas, el uso correcto de cubrebocas, desde luego, hay que recordar que el virus viaja en el aire, se transmite primordialmente por la vía aérea. Esto quiere decir que mientras que el gobierno no hable de cómo va a vigilar la calidad del aire en las aulas, ventilar esos espacios, filtrar el aire, garantizar el uso de cubrebocas y expandir la vacunación, más allá de sólo la planta docente, entonces podremos hablar de un retorno seguro. Esto es independiente del color del semáforo. Independientemente, si los semáforos están en verde, mientras la única protección que se ofrezca sean tapetes sanitizantes, controles de temperatura y gel, el regreso a las aulas nunca será seguro. Entonces, no, es una pésima idea que se hable del regreso a clases cuando no se están tomando las medidas necesarias para que sea seguro, tanto para el personal escolar, para los alumnos y para sus familias. Carlos, hay que recordar que los maestros pueden estar vacunados, pero muchas de estas vacunas no protegen contra la infección, protegen contra la enfermedad grave y la muerte, queriendo decir que estos maestros pueden, incluso estando vacunados, infectarse, transmitirlo a los alumnos y los alumnos llevarlo a sus casas en donde pueden infectar a sus padres, a sus hermanos y al resto de la familia. Entonces, se tiene que hablar de mucho más que solo la vacunación de los maestros y el uso del gel antibacterial para hablar de un regreso seguro a las aulas. Doctora, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Saludos a todo y todo. Acuérdese que la doctora Jiménez Faydi es también autora de uno de los libros de mayor venta a propósito de esta pandemia. Es el de la denuncia de la doctora Lorian Jiménez Faydi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en ciencias médicas, con especialización en microbiología, egresada de la Universidad de Harvard.